Son las 7 de la mañana con 46 minutos, amigos televidentes, buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este día, estamos 22 de marzo, hoy es el Día Mundial del Agua y acá en la ciudad de Cuenca tenemos cuatro ríos que alimentan la belleza y que sobre todo nos dan la posibilidad de consumir el líquido vital a través de tres plantas de agua potable grandes y otras que son del subsistema que maneja la empresa de tapas y es que hoy es un día importante, el Día Internacional, Día Mundial del Agua, hay que reflexionar sobre el buen uso y no utilizarla para fines que no son netamente humanitarios. Y no olvide amigos televidentes también que ustedes pueden enviarnos sus denuncias, opiniones, pues preocupaciones que tengan en su barrio, en su comunidad a través de nuestro WhatsApp de los 969355555 y amanecemos con mucho frío, 10 grados centígrados, así es que cuídese bastante si va a salir a la intemperie y según los pronósticos hoy habrá sol al mediodía y posibilidad de lluvia en la noche para que usted también tenga presente lo que puede ocurrir en la capital, Azuaya. Y vamos a empezar revisando amigos la información que hemos insistido en los últimos días y que tiene que ver con esto, con lo que están mirando ustedes, la variante del kilómetro 112. Qué dolor de cabeza, qué complicación, cada vez más y más problemas. Este es un sonido ambiental, pero les indico que según los usuarios de la variante abierta en este kilómetro 112 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, denuncian que transportistas deben pagar una especie de peaje para utilizar esta vía temporal. Pagar, sí, lo escucho bien. Informaron que los valores a cancelar son de dos a cinco dólares, dependiendo el vehículo, y si no se cancela este monto solicitado por un grupo de ciudadanos, los automotores no pueden pasar y deben regresar para utilizar la vía Cuenca-Chucó-Chancay. La justificación para cobrar estos valores, según los moradores y los denunciantes, es, escuche bien, abro comillas, es una colaboración para pagar por la apertura de esta ruta y el transporte del material. De ahí que piden, los que denuncian, a las autoridades, y también nos sumamos nosotros, que se realicen los controles, porque esta variante, según lo que se informó, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, desde la Prefectura de la Soa y Prefectura de Loja, los municipios cercanos, los de Pasaje y los de Pucará, que están en la provincia de la Soa y esto se hizo con maquinaria estatal, es decir, con dineros públicos, y no deberían cobrar. Y además, si es que no paga, usted no pasa. Si imagina usted que se vaya a Cuenca y esté cerca de llegar a Pasaje, porque ya el kilómetro 112, que pertenece a la provincia de la Soa y pero a dos kilómetros ya prácticamente es la provincia del Oro, tenga que regresar a Cuenca y de Cuenca ir a Cañar, de Cañar a Chud, y dejar a Cochancay, Udurán, Guayaquil, Panamericana e irse a la ciudad de Machala. Es una locura. Entonces, yo no sé qué es lo que está ocurriendo allí. Si es que hay que pagar algún monto, el Estado ecuatoriano tiene que hacerse cargo, porque tiene que pagar la gente, porque tiene que cobrar personas que no tienen autorización. Si ustedes quieren, se tiene que ir por la vía legal, hay que autorizar, hay permisos, hay concesiones, hay autorizaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no se puede pues simplemente decir, señores, paguen. En el caso de los buses, están cobrando hasta cinco dólares, la denuncia de los usuarios, cinco dólares. Entonces, ¿qué maneja ese dinero? ¿Cómo así? Entonces, que se está utilizando predios privados, sí, pero se llegó a un acuerdo, según lo que conocimos a través de la información y lo compartimos con ustedes. Que se ocupó maquinaria, pero no se supone que la maquinaria era de los gobiernos autónomos descentralizados y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Que se utilizó material, que se colocó ahí para la base, pero también lo que se informó es que vino un material, pues, conseguido por parte del Ministerio. Y más allá de eso, no es legal. No es legal. ¿Se imagina usted que una comunidad diga, yo simplemente de aquí voy a coger y cierro la vía y empiezo a cobrar peaje? Como lo pasó en la cuenca Molleturo, hace algunos meses atrás, en el kilómetro 49. Retiraron a algunos habitantes de la comunidad de Molleturo, no podemos hablar de todos, retiraron las piedras y empezaron a cobrar por el paso. ¿Una vía estatal? Eso no puede pasar. Eso no puede ocurrir. Entonces, un llamado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que tiene vinculación y disposición directa con la CTE. Y eso no hay que olvidar. Para que la CTE realice los controles, para que la policía esté ahí presente, porque eso ya finalmente significan, ¿saben qué? Una extorsión. Y eso está claramente tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como un delito sancionable con prisión. Prisión. Eso dice la ley. Entonces, no puede ser, por favor, tan golpeado este sector, la provincia de la SUAI, por un por una, prácticamente por un colapso del sistema de alcantarillado del kilómetro 112, que han tenido que cavar 25 metros para poder cambiar la alcantarilla. Y según la información que ayer emitió justamente el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ya está cambiada la alcantarilla. Pero ahora hay que poner la base desde los 25 metros de profundidad, 40 metros de ancho, 15 de espesor. Pues, prácticamente, imagínense, le va a tocar tiempo. Mientras tanto, hay una extorsión que debe ser controlada. Esto no es legal. Repito e insisto para que se realicen los controles. 7.53. Permítanos una pausa comercial y al retornar, amigos, tendremos mucho más al regresar. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Tenemos más noticias para compartir con ustedes. Hablemos ahora del tranvía y lo último que ha ocurrido hace pocos minutos de esta mañana. Un conductor en aparente estado etílico se encunetó en el parter del carril por donde circula el tranvía. El hecho ocurrió en la calle Mariscal Lamar, en el sector de la Convención del 45, que estamos hablando del noroeste de la ciudad de Cuenca. Personal de la EMOV tomó el procedimiento y se retiró el vehículo. Este percance no afectó al servicio de transporte público, según lo que se informó. Ahí ustedes pueden ver, perdón, esta es la calle Mariscal Lamar, Convención del 45, uno de los lugares populares, populosos de la ciudad de Cuenca. Ahí está el separador. Esos son los separadores. ¿Para qué? Para que los vehículos no invadan al tranvía, porque el tranvía no puede invadir el espacio de los vehículos, porque el tranvía tiene rieles que no puede salirse. En cambio, los vehículos sí lo pueden hacer porque las llantas lo permiten. Y si hay ese descuido, pues ocurre lo que estamos mirando. Según la información, reiteramos, a nivel preliminar, estaría en estado etílico. Y cuando no hay daños, cuando no hay daños, simplemente pues tiene que asistir a rendir versión y va preso. Va detenido mínimo tres días, dependiendo la gravedad. Pero el sistema del transporte público, el tranvía, no ha sufrido ningún retraso. ¿Por qué? Porque obviamente no interrumpió. Si ustedes se fijan, ahí en las imágenes no está sobre las rieles, sino está a un lado. Y el tranvía no tiene un ancho tampoco muy considerable para que obviamente pues pueda, sea necesario retirar. Ahí se detuvo solamente un momento para ver si obviamente las distancias entre el vehículo y el tranvía pues podían permitir continuar con su recorrido y así lo hizo según la información emitida también desde el tranvía. De allí que siempre seremos partidarios de manejar con mucho cuidado, concentraditos. Y bueno, ni se diga si es que está consumiendo bebidas alcohólicas. Eso además de un delito pone en riesgo la vida de la persona que está manejando, la vida de los que le acompañan y sobre todo también de una comunidad. Bueno, de eso amigos siempre tendremos la recomendación 7.58, pero también les queremos indicar que sobre el mismo tranvía, que la dirección del tranvía informó que se realiza ahí el proceso para adquirir 80 mil nuevas tarjetas para el pago del pasaje de este medio de transporte. Las tarjetas estarán disponibles para los usuarios a partir de la segunda semana de abril. Se recuerda a los mismos que el tranvía que existen tres formas de acceso a las unidades tranviarias por medio de las tarjetas, también comprando los boletos físicos y boletos virtuales y que pueden recargar sus tarjetas en las 27 paradas o los puntos de atención al cliente. Así es que eso es lo que se informa, amigos, que desde abril empezarán ya a comercializar, ojalá sea desde el primero que abril tiene. Ojalá ya se pueda cumplir con todos estos compromisos y obviamente después de la segunda semana se puede empezar ya a comprar los boletos y que sean respetadas estas fechas, porque si es que no tiene, imagina usted que haga perder su tarjeta, tenga necesidad de renovarla. Y ahí se complica, ¿no? Ahí se complica la tarjeta. En este momento tiene un valor de un dólar con 75 centavos, un dólar con 75 centavos y hay que irlo recargando. Y el pasaje cuesta 30 centavos. Si usted quiere ir en cambio boleto suelto, tiene que pagar un dólar. Todo eso pues hay que tener pendientes como información que es necesario. Necesario. Bueno y nos vemos.